hola nórdicos e imperiales como me mola la canción está que va a sonar ahora no no está chulísima canción está y el fondo me encanta también en el fondo de pantalla es chulísimo y si el amor fue un rey antiguo de admora que llegó a tan riel ante la historia registrada como un refugiado que huía de la guerra civil en admora inspiramos huyó de regreso a admora y blablabla y se cargó a muchísimos elfos así que bueno vamos a ello imagino que los elfos deben odiar a este tío entendería yo a ver dónde dejamos las cosas la verdad que creo que es uno de los primeros capítulos donde empiezo a grabar comenzando los juegos literal no por lo general o comienzo un tiempo de carga o lo que sea no porque me aparece curioso le doy a grabar pero en fin tengo ganas tengo ganas del capítulo de hoy que se viene pues no tengo ni idea a ver dónde lo dejamos los de allá me acuerdo lo dejamos en vental y en la misión está donde hubo un asesinato va bastante bien en los juegos qué cojones curioso me va a 60 fps cuando debería no sé lo típico cuando comienzo el juego siempre me da tirón y a lo mejor es al moverme pero bueno recordemos que en el capítulo anterior llegamos hasta ventalia y qué pasó pues lo que pasó fue esto alguien asesinó a una mujer y es la tercera ya así que bueno pues tendremos que unas monedas a alguien que no tiene nada tendremos que saber qué es lo que ocurre no vamos a ver primero las misiones sangre y hielo habla con horleif mentalia sufre el azote de un misterioso asesino me han pedido que investigue el último homicidio vamos a marcarlo también creo que está por ahí horley o no es que me suena que tengo que hablar con él con el ya o algo pero a la vez como que no a la vez como que no porque me indica está lloviendo me indica que está chispeando un poquillo a ver vamos a ver dónde está el sitio tú no tú 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 vale habla con jorley ahí está el colega o sea aquí tenemos lo de skyrim vale y tenemos lo de jorley aquí salón de los muertos en el salón de los muertos bueno ya vendremos vale creo que nos vamos a ir ahora de ventalia no me está no tengo ganas de hacer esa misión además es compleja no tengo tampoco mucho tiempo esto tampoco lo vamos a hacer que vamos a hacer entonces vale pues tenemos que ir al gremio de los ladrones eso es verdad y tendría yo también que campamento imperial la grieta es verdad cierto estuvimos ahí hace no sé dos o tres capítulos luego tenemos que hacer aquí un montonazo de misiones y teníamos que recuperar al liberar a zoral vale como vamos nosotros de de pociones y de objetos y tal uy estoy bastante no trescientos sesenta y cinco de peso bastante peso no me pueden llamar el gordo vale pues podemos ir a ver sitios que podemos ir hibernalia por ejemplo no llegamos a a pillarlo de hecho deberíamos pillar el lingote de huevo la capilla de azura teníamos que ir a verla también porque molaba mucho no así que esas dos cosas las tendríamos que hacer que otra cosita más si chalef ni idea no sé dónde está eso tendríamos que irnos al lucero del alba amorza en bueno no morza lo conozco no o no la verdad que no estoy seguro ahora a ver morza lo conozco no no lo conozco soledad sí que la conozco por supuesto vale podríamos irnos a la cueva de pineda lunar directamente nos vamos aquí luego nos vamos a liberar a zoral que ya es hora no y luego nos vamos a carrera blanca vendemos cosas y todo el rollo al duin o el devorador de mundos es un dragón inmensamente poderoso se le representa una fuerza malévola que destruye el mundo periódicamente es el autoprogramado primogénito de acatos del tío no sea las islas sumar es sumerse mierda tenía que haber y llenado la botella de agua pero bueno es una provincia del sureste de tan ril con 14 islas sureste ok una isla al sureste bueno una no 14 no 14 y ya vale creo que hay que ir para allá vamos a ver un poquito el mapa todavía y hay que irse si podríamos irnos por yo creo que por el camino este aquí a la izquierda sí yo creo que sí vamos a personalizar ese destino y vámonos que nos vamos es que además tengo bastante hueso de dragón ahora que voy recordando un poco y todo el rollo no habrá más paradas debemos descubrir cómo llegar a soledad y para qué nos molestamos en ir a una boda en este extremo perdido a una boda te lo he dicho se casa victoria bici una mercader muy bien relacionada con la compañía del imperio oriental la prima del emperador recuerdas con suerte estos presentes nos pondrán a buenas con ella cerraremos lo de las importaciones y conseguiremos una audiencia con el emperador un guardia rojo no me molestes escoria he recorrido un largo camino y he pagado mucho por estos regalos como para llegar tarde a la boda de victoria vale y tú apártate de mi basura de skyrim necesitas algo no me molestes escoria a ver he recorrido un largo camino y he pagado mucho por estos regalos como para llegar tarde a la boda que no socorro guardias que ha me rindo me rindo te rindes a ver a quien cojones llama tú escoria chaval a ver a quien a ver a quien le llamas tú próximamente así a nadie porque porque estás muerto vale me voy a llevar todo le digo le robo no no que cojones le robo lo mato y luego le robo si quiero en este caso si además si ya no me pilla restaura 25 me lo llevo total ropas buenas total pesa 1 que se muera de frío amatista ni de plata aro de cobre de rubí mira este que bonito me encanta si señor me gusta mucho para mí collar de plata granate y ropas buenas que podría vender pero está muy fea así que fuera este guardaespaldas el pobre mmmm tío si eres guardaespaldas amigo es que que quieres que te diga pobre no tenía nada pero es que es lo que hay donde está mi caballo mi caballo estaba lo dejé aquí enfrente no así que se habrá largado un poco aquí está y vamos a continuar tan tranquilamente no tan tranquilamente aparta aparta vale había que irse a la izquierda no así que tenemos una joder es que de verdad que hay 200 cosas que hacer tenemos aquí una como una especie de piedra así que vamos a ir para allá y aquí también una especie de molino o algo así o cabaña así que vamos a continuar por acá donde estoy llegando a esta isla esta isla como se llamaba la embajada zalmor gente la embajada zalmor de momento a mí me interesa ir por aquí a mí me interesa ir aquí a esta zona de momento vamos a ver que tenemos si es que tenemos algo claro a ver puedo acceder por aquí mira tú oh nunca debería haber venido aquí eh vale 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 eh caballito no no me revienta me revienta me revienta y mi caballo ostras chaval este este está bastante ok venga a tu casa tonto alguien más queremos morir tú ¿dónde está? ah mira mi caballo ya está se acabaron las tonterías ¿no? se acabaron vale perfecto eh vale eh mi caballo ¿dónde está mi caballo? aquí vale mi caballo puede voy justo detrás de ti a ver necesito que me des cosas necesito que me des cosas porque luego vas a llevar tus cosas amiga por eso vale dame todo que sí que sí que lo sé que tengo demasiadas cosas como para correr me da exactamente igual vamos a curarnos por cierto así aprovechamos un poquito a la restauración ¿sabes? eh ¿para qué te monta? eres tonto eres tonto Pablo eres tonto ¿qué? bueno por la cara aquí una zona que resulta que a ver si le daba tres veces ¿qué pasaba? sígueme no sé qué no sé cuánto vale si le doy dos tenía esto ok vale vamos a dejar aquí lo que vendría siendo lo que más pesa que es peso por favor ahí está que es esto y esto del tironaco del tironaco vale pues ya estamos normales vale por aquí para dormir estos señores tienen que tener mira lo que tiene una armadura nórdica creo que ya tengo una mira la armadura trin o chin bueno 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 locurón todo esto se lo podemos dar a la buena de de lidia un escudo uno guantalete o sea que se va a llevar madre mía menos las botas se va a llevar todo ¿no? ¿qué mal objetivo? bueno me lo quedo ¿qué hago? pesa bastante pero bueno y la laga élfica la laga élfica me la voy a quedar también porque pesa muy poco y por lo demás ya estaría vale no me creo que tenga madre mía ya tengo todo peso ¿sabes? es increíble vale vamos a ver cómo cambia su equipamiento tiene un arco de mierda no le he dado yo el arco claro dame ese arco anda y este otro arco también está bastante bien pero te voy a dar ah arco imperial de leyenda bueno que me lleve esas cosas y luego en cuanto a armadura y tal llévame también bueno llévame no quédate te vas a quedar con eso wow el escudo el escudo le da igual te vas a quedar también con el casco madre las botas ah y también tengo el guantalete o sea tengo todo anda estupendo solo me falta una espada y se encoge de hombro ok vale muy fácil ¿qué tenemos aquí? aquí será vámonos oro vale algo es algo luego por aquí mendigo por la cara de de quién de Reven ok ese no es un youtuber o algo así vale el amigo de Ibai ¿no? de Ibai Ibai me cuesta me lío no lo digo de coña me lío con Ibai 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 es Ibai pero me raya la cabeza o sea digo Ibai sin querer o Ebai o sea muchas veces lo digo mal le he dado a la H sin querer vale y no pasa nada ok se supone que aquí hay una especie de pilares los cuales a ver si puedo pasar a ver yo iba a decir que dudo con el caballo poder trepar por una montaña pero igual lo estamos consiguiendo igual lo estamos consiguiendo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? se ha sido una caedita chica compañero aquí está hemos llegado hemos llegado gente la piedra del corcel lo que están bajo el signo del corcel pueden llevar más carga no sufren una penalización de movimiento por la armadura y entrenan caballo a un ritmo mucho más rápido dámelo baby dámelo baby dámelo a ver cuánto cuánto va a ser porque a lo mejor me interesa más otra también te digo o sea si me aumentan la carga lo que vendría siendo un 5 ¿sabes? pues como que no a ver conocimiento antiguo no eh theory the wizard ¿cómo? ah vale ostras que guapo ¿no? la piedra del corcel eh ojo la capacidad de carga aumenta en 100 puntos la armadura no pesa nada y no te ralentiza cuando la llevas puesta y el entrenamiento de caballos toma la mitad de tiempo para completarse ¿qué me estás con tainer esta piedra es la leche tío no la conocía esta piedra es buenísima o sea fijaos ahora 509 o sea de 409 a 500 no no increíble increíble buenísima la mejor piedra del mundo la mejor piedra del mundo sí señor vale ahora objetivos entonces estoy muy alejado tendría que seguir recto y luego o sea aquí hay un bastión y luego a la izquierda vale vamos a ver entonces ese bastión porque nos pilla de camino las cosas como son y vamos a ver que hay ahí vamos a hacer un F5 y que alegría tío que alegría menos mal que he ido a por la piedra tío es que al final es eso o sea consigues recompensas muy guapas por algunas veces no ir al objetivo directo sino entretenerte encontrar otras cosas y demás eso es lo guapo de este de este juego vale es pleno día vamos a intentar al menos estar en la sombra y que le cueste un poco más vernos entiendo que esto es una especie de fuerte nuevo descubrimiento entiendo que todo sí entiendo que todo esto son malos vale vamos a probar el arco gente ahí hay un tío ¿no? me lo ha aparecido ah no esta es nuestra colegui le daremos pues no a ver ¿con dónde tengo que apuntar? ahí quizás ahí cae mucho de hecho ha caído bastante no me digas que se ha bugueado ah joder quería que se había bugueado gente que va tío soy malísimo no sé apuntar o sea es que no no conozco la ah vale que es un puma colega vale pues yo que sé vamos a intentar entrar por alguna para algún hueco o subirnos a una zona un poquito más alta vale vamos de momento a ir por aquí tranquilamente vale mira aquí tenemos una entrada que nadie un conejo vale que nadie se espera he fallado creo que he fallado por muy poco eres retrasada no no pasa otra vez como que no le doy y yo de verdad no sé apuntar no sé la caída que tiene esto colega no sé la caída que tiene esto tío ala 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 todos los primos por aquí no te irás de aquí con vida eres capaz de enfrentarte a mí basta esto se acaba o puedes puedes sacar la espada si la has sacado hace un momento aparta ahora te toca pagar y fallo ojo en flechas élficas venga dale vámonos buenísima ala 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 toda la peña que cojones me han reventado no nada y se larga flecha de acero no le doy tío por qué no le doy qué mala puntería tengo nada tío increíble la puntería que tengo mira que yo no suelo ser malo ¿sabes? al menos no contra la IA ahí sí le he dado pero no le das la cabeza ¿no? es que no sé dónde o sea no sé muy bien los disparos nada tío se tienen que mover justo cuando la flecha le va a alcanzar o qué pasa qué ha pasado le he dado o no le he dado creo que no le he dado no, no le he dado no le he dado tampoco que ha ido por arriba ahora sí ¿no? se ha bugueado ah, tampoco no te mueves ¿no? venga ¿qué? tío o sea que tengo que apuntarle a la cabeza en concreto ¿dónde le he dado? si le dan la axila ¿no? no entiendo tío no entiendo o sea apunte un pelín más arriba de la cabeza y se va mucho más arriba apunto en la cabeza y se va mucho más abajo no entiendo los dos disparos de verdad no sé y no era malo o sea yo era bastante bueno con el arco no sé qué pasa tío es que estaré ciego o algo porque no lo entiendo no lo entiendo pero bueno cristal y un arco imperial con mira tío esto es porque se puede vender así que me lo voy a quedar además tenemos bastante espacio de momento así que lo que significa que podemos llevar más mierda más basura esto me lo llevo y ¿qué más me llevo? ya está ¿no? aquí hay otro señor que ya estaría también vámonos que nos vamos vale ahí veo un cofre veo también cosillas interesantes tendríamos que hacer la misión de los imperiales o empezar a hacerlo en algún momento buen collar y buen yelmo me lo quedo por supuesto y por aquí nada más ok me he quedado con bastantes ganas de haber disparado en condiciones ¿sabes? pero bueno es lo que hay vaya madre mía el regalo el regalo de sangre que acabo de hacer ¿sabes? flipa ¿no? vale hacha de guerra armadura de piel bueno no me interesa nada de esto por aquí que tenemos ¿esto qué es? misterio de talara me suena misterio de talara la locura del azar me suena también vamos a pillarlo vale no hay ni uno ni dos sino dos vale están detrás nuestra o sea están aquí arriba estarán sentados jugando las cartas no podría pasar otra temporada tiene que haber alguien más ¿no? le hemos dado en toda la frente esta vez sí ahí hay una persona pero esa persona no tiene cabeza ¿no? ¿qué cojones? no tiene cabeza ¿no? gente ah que estaba gachada estaba gachada tú ok vale jefe bandido eliminadísima ¿no? ganzúa oro y ya está vale cofre normal vamos a abrirlo por supuesto aquí ya un poquito menos igual un poquito más en serio que es al tope no vámonos pim pam y ¿qué más? oh me gusta esto pociones que no las necesitamos la verdad que no no acostumbro a curarme mucho por eso porque no no las suelo necesitar volumen del imperio tengo que empezar a leerlo tío tengo que leerlo cuando tengamos casa o algo así me pondré a leerlo vale y por aquí algo más ¿no? ya está esto es todo hay como 4 o 5 camas pero esto es todo lo que hay otra armadura nórdica la dejamos en ropa interior escudo nada tal masa élfica la masa élfica me la voy a llevar también tío al final para vender y la flecha que tiene que es ah la de acero la mía tiene las 2 vale mandoble y nano pesa demasiado así que no el deso de talos y esto otro ok y luego por aquí no hay más nada y por aquí guantaretes de hierro y ya está o sea sin más ¿no? sin más venga vámonos no sé pensaba que me iba a encontrar algo mal la verdad no sé por qué tenía pinta del típico bastión de donde tienes que hacer una misión o algo cargarte al bandido o al jefe o algo así porque había un jefe pero bueno también es verdad que tenemos más zonas o sea aquí tenemos otra así que vamos a a ir a la prisión y a ver que tenemos también claro que sí chaval ha pillado bien ha pillado bien ha pillado uff finamente vale por aquí creo que no tengo nada y por aquí ojo bolsa porquería la verdad y por aquí nada estupendo un bloqueo fácil y toma bloquea eso bloquea eso te bloquees esto hay más gente así que ojo cuidado lo que pasa que el que hay creo que no se ha enterado creo ve 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 para allá ve para allá no he fallado gente no he fallado para nada lo que estoy haciendo es que el no te vaya para allá se quede quieto y entra 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 que te voy a encarcelar ¿no? pon en la boca diréis Pablo ha fallado dos veces no 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 yo dos veces he fallado para nada hombre para madre mía eso es que soy manquísimo que quiero que te diga soy manquísimo vale por aquí hay algo yo es que estoy muy ciego y no veo me tengo que acercar a las cosas mañana voy a la oculista madre mía ya era hora ya era hora me van a poner 24 ey ¿qué tiene aquí? ah filete creía que era una nota no había leído el de eso y lo había visto así de reojo entiendo que no habrá más nadie por aquí vamos a ello colocamos el cofre daga enana pim pam poción de curación una antorcha y un brebaje de respiración vale y ya podemos largarnos breve historia volumen 3 tenemos los 4 si es que hay 4 porque no sé ¿qué había aquí? esto que es flecha de acero la que hemos fallado cierto luego puerta abierta libertad libertad sin ir a la libertad vale no hay nada no hay nada de nada ok ah y es que es que no hay más nada literal vale pues volvemos silencio 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 también me esperaba algo más ¿sabes? no sé por qué ahí te queda vale ¿dónde vamos ahora? pues para arriba ahora vamos para arriba a ver que tenemos aquí este tío está muerto y creo que yo no me lo cargué pero bueno creo que yo no me lo cargué ahí tenemos otro torreón y aquí uno más alto ¿no? aquí hay otro a este sí me lo cargué a este sí igual el otro se lo cargó Lidia ¿no? vale nada por aquí y por acá tendremos un cofre arriba ¿no? ¿o qué? la recompensita bueno vale diréis Pablo ¿y ahora cómo bajas? vas a tener que subir de nuevo y todo el rollo qué coñazo ¿no? vale por ahí no hay nada por aquí tampoco y por allí tampoco vale pues yo creo que yo me voy a ir ya lo que voy a hacer es lo siguiente a ver cómo era paso largo no creo que estaba por aquí amortiguar no aletas tampoco camino peligroso clarividencia papapapapá es que no me acuerdo cómo se llamaba pero había uno que era muy chulo y que nos sirve ahora justamente manto espiritual paso largo paso fantasma no paso fantasma no era zona de caída aquí está voy a hacer un guardado por si fallan las cosas pero no me hago daño mola la tontería mola ahora ya lo único que hace falta es que yo pille las cosas un poquito más rápido vale objetivo entonces creo que había que seguir hacia adelante ¿no? y ya por aquí más o menos podemos podemos ir más o menos hacia el sur creo ¿no? porque era al norte no al este ¿no? o al oeste y luego sur o sea por ahí creo muertísimo ¿no? alma capturada así que genial ah mira se acaba de cargar un conejo el pobre todo feliz seguramente vale el arco vale este es el primo bueno 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 te acabo de reventar se bugueó vale no sé por qué se buguea es porque no me lo claro es porque he fallado no no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado tiene una flecha solo vale continuamos para bingo vale objetivo entonces aquí es vamos a colocar el marcador y nos vamos directo para allá para esa cueva madre mía la luz con la nieve lo mal que se ve ojo dónde estamos a cerca qué bonito parece esto otro otra zona completamente distinta me está empezando a llover un poco y le da ese toque húmedo bastante chulo cueva pineda lunar dónde está la cueva o sea la he descubierto pero no no he visto la cueva aquí joder chaval vamos a verlo vamos a verlo compañera qué chulo que no te pese por ejemplo la armadura o sea esa o sea el el pilar ese que he pillado es la leche aquí en llamas colega aquí en llamas vale nada por aquí nada por allá piel de lobo nada ni lo pillo ni me molesto mira la sangre tío qué guapo vale qué hago aquí por cierto pues no lo sé creo que tenía que cargarme a peña y ya está aunque aquí solo hay lobos parece que no viene más nadie ahí tenemos alguien más es un vampiro ¿no? tiene túnica de vampiro ¿o qué? ¿cómo he fallado eso? vampiro maestro ¿eh? muertísimo muertísima ¿alguien más? vampiro maestro tú mira qué guapo tú mira qué guapo vale me voy a quedar con esta creo que la tengo ya pero me la voy a quedar de todas formas mira esta no se ha enterado la flecha pillamos esto polvo vampiro importante la túnica la voy a dejar ok vale 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 ojo cuidado no me han hecho nada de daño con lo cual importantísimo porque así no me convierten en vampiro flecha tal espada enana la verdad es que no me interesa polvo de vampiro y veneno potente el veneno en algún momento lo tendremos que utilizar así que en ese sentido siempre está bien vale está mal rollito esto ¿no? está un poco de mal rollo mira aquí una mano ¿qué más tenemos por aquí? esto es un cuenco de madera sin más y esto es ah que asco mira como se ven la calidad de imagen y demás es increíble montón de ceniza ok pero no había nada esto para mi por si acaso y por aquí nada aquí estarían jugando ¿no? a ver que tenemos en esta otra parte donde hay un cofre muy fácil me gustaría que fueran más difíciles los cofres por favor ¿sabes? o sea es como demasiado fácil siempre tío es como siempre demasiado fácil ojo con los guantaletes ¿no? o sea el éxito de robar un 25% nada mal oro 131 tal y tal ok ¿estarían comiendo? no sé yo ¿eh? no sé si estarían comiendo vale esto no ha terminado imagino o igual sí no sé muy bien por qué he conseguido abrirla no hay más nada ¿en serio? oro yelmo de acero con cuernos muy bonito collar de magia menor y anillo de plata con amatista el yelmo de acero con cuernos entiendo que esto no será un objeto de misión ¿no? en plan que te pidan traeme mi un casco incidente de necron ilusión aumenta me lo voy a quedar y ya estaría o sea no hay más nada es que ¿a qué tiene pinta de ser de misión gente? o sea no sé a mí me lo parece la verdad de hecho no he completado la misión ¿no? vale pensaba que se me quedaba pilladísimo bueno pues no sé o igual si le ha completado y no me da cuenta ¿no? a lo mejor había que cargarse al jefe y ya está que sería lo más lo más lógico aquí tenemos como estacas si hay estacas a lo mejor significa que hay vampiros no lo sé ¿no? podría ser un un detalle del juego un bonito detalle la verdad vale pues esto hecho sí señor ¿qué más tenemos que ir? vale ahora tendríamos por ejemplo a ver no fuera eliminar tendríamos que continuar tenemos aquí volskich podríamos ir para allá ya de paso pero nuestro objetivo va o sea va un poquito más al norte así que de momento derecha por ahí y por ahí nos tenemos que ir así que venga vamos a ir andando sin más de hecho ya lo vemos desde aquí así que no problema y se ve increíble el juego lloviendo se ve increíble vale hablando de ver ¿hay enemigos o algo? no veo ninguno no veo ninguno así a priori nada por allí tampoco escucho nada en el interior nuevo descubrimiento vale aquí tenemos una trampa a ver que es esta trampa ok un poquito menos un poquito menos otro poquito menos un poquito más era un poquito más no se notaba la diferencia apenas nuevo nivel me encanta y urna funeraria amatista perfecta urna oro aquí no tenemos nada pero tendremos que dejar algo a lo mejor vacío vale ansio pin pin y pin y ya está y no hay más nada aquí a lo mejor tengamos que dejar algo para algún tipo de misión o lo que sea al menos ya lo tenemos descubierto ya sabemos llegar así que en ese sentido guay vale de todas formas a ver esto es una pequeña parte claro es que aquí hay una gran parte tenemos unas escaleras que descienden guay chaval esto es chulísimo esto es chulísimo hemos apuntado el cuerpo al cuello para que no pueda pedir ayuda ahí en el muslo para que no pueda caminar ah vale joder me asusta vale a ver que tenemos por acá tenemos aquí una piedra de estas trampas que no era una runa pero se la va a comer quien yo sé quien se la va a comer o la que no siga que va a ser lidia seguramente buenísima buenísima lidia venga para tu casa para tu casa buena lidia a lo mejor él no te ha salido porque lidia justo ha pisado ahí si creo que ha sido eso yo creo que ha sido por eso si no no hubiese salido nadie yo creo pero bueno ha estado bien ha estado bien porque no hay nada que toma tonta y esta zona vale sigamos hacia de arriba y por ahí hay otra entrada chulísimo esto chulísimo mira hasta donde le di en el glúteo flecha de acero armadura de cuero y ya estaría ok y luego por aquí había más peña me cargué a a otro que está por ahí en el suelo por ahí no hay nada por aquí está una flecha anda mira desde aquí puedo pillar cosita el lingote de coridón que no está mal flecha las de hierro las voy a ir dejando ya no bueno me la voy a llevar por si acaso canzúa pero se me ha olvidado pillarla y por aquí no hay más nada ok mackay vale esta la acabamos de robar y este que a este no lo hemos robado venga vámonos sigamos ok kols kige kols kige no sé cómo se pronuncia pero bueno aquí está kols kige kols kige kols kige vaya no en serio o sea la piedra esta que hemos pillado de la guante y demás es la leche es la leche a ver aquí tiene que haber peña tendría sentido que hubiese peñita dijo que no me he enterado no me he enterado bien que decía él porque no habla vale no hemos ha quedado madre vale armadura tachonada que realmente voy a pasar la de acero y ya está en la sombra no nos ven venga a callar le doy en la boca para que no hable vale yo o sea yo mi puntería es increíble mi puntería es colosal vale por ahí y por aquí no tenemos aquí ningún cofre pegaría un cofre en esta especie de asiento sentarse en el trono ¿por qué no? ¿por qué no? aquí tan tranquila tan tranquila sentadita ¿no? vale a lo mejor por detrás de esto puede haber algo no no bueno sería algo típico venga sigamos creía que había alguien ahí pero no por aquí sí que hay alguien entiendo que si apunto aquí le daré ¿le dan la boca? creo que más o menos 3 2 1 y vale por aquí nada creo que es la hora la hora de ponerse un poquito lo de las luces porque no veo nada vale esto es una trampa así que ojo cuidado donde pisamos lo digo más por lidia que por otra cosa donde pisamos y hacia donde vamos porque importante también vale nada por aquí ah mírala ahí está la trampa nada por acá nada por allá y por aquí esto que wow esta me la debería quedar también lo que pasa que pesa demasiado es un valor de 16 prefiero pillar otras cosas vamos a pillar el oro por supuesto lo de la cabeza también lo voy a pillar los guanteletes también y creo que más o menos ya estaría y no tengo ya más cosas que poder llevarme tío es que es increíble y más cofres y más todo tío vale hecho también es verdad que lidia está para algo lidia con peso o sea te voy a dejar unas cuantas cosas ¿vale? te parece o no te parece o no te parece por ejemplo esta te la voy a dar te voy a dar también te voy a dar esto te voy a dar esto te voy a dar esto y de momento ya estaría no hay vampiro también te lo puedo dar no sé que ha pasado pero vale guíame me voy a quedar con esto otro y ya estaría ahora sí estoy intentando fijarme a ver si hay trampas o algo pero el que ojo huele a garra dorada vale no sé si hay que matar ah esto ya es casi ridículo si no podemos abrirla rápido el jefe nos cortará la cabeza vale vale ya he visto al otro ¿y el otro? ah que no ha muerto el colega ¿hola? como he fallado pregunto no me ha visto estoy estoy al lado del fuego y no me ha increíble bueno da igual estaba muerto me viese o no habría estado muertísimo el pobre pillamos esto y pillamos el oro y aquí esto está cerrado de piel vale flecha ganzúa tal ok puerta normal ah bueno con esto así de fácil así de fácil y ya está aquí sería ah no es normal vale pues aquí sería ahí está uuuh uh uh exceso de ladrones abrir cerraduras aumenta ah no ven lo de abrir cerraduras cuando llegue a 100 está claro que me lo voy a resetear ¿sabes? bueno me lo quedo que puede estar divertido también es verdad que tenemos bastante envoltorio de lino eso también es verdad un F5 ¿y hacia dónde vamos tú? hola recompensita recompensita guantalete nórdico me da un poco igual pero lo demás es interesante aunque dos de oro es poquillo pero bueno las pociones estaban bien ¿no? venga para arriba ¿qué más tenemos por aquí? nada 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 y vámonos a ver cuidado aquí de nuevo no puedo decir que sí silencio creo que he oído algo hay alguien ahí ¿qué vas a oír? picha uff he fallado por muy poco tío ahí sí te he dado ahí sí te he dado colega y al corazón madre mía qué puntería si lo hiciera queriendo buen disparo buen muerto vale vamos a pillar el lingote vamos a pillar también esto y ¿qué más pillamos? nada ya está está bien luego tenemos una entrada por ahí o salida según se mire y seguimos pillando esto esto y esto y ya estaría pociones súper útiles aunque no suelo pillarlas mucho tenemos una puerta por ahí y una por acá que imagino que imagino quedará el mismo sitio pero no lo sé vale eso es una estantería creía que era una puerta ¿sabes? o un pasillo no sabía lo que había ahí vale anillo damatista ¿qué más? vacío esto vacío esto pues bastante triste esto ¿no? vale seguimos vale mira un poquito más de pociones más tristeza más tristeza estupendo y ya estaría ¿no? de aquí vengo yo ok por ahí no hay muerte por aquí había otra ¿no? ah pero es la misma aquí nos podemos sentar en el trono pero es que no hay más nadie ¿sabes? es que no hay más nadie vámonos no no ten cuidado tú puerta de hierro cuidado con las trampas cuidado con las trampas y rápido porque me la conozco en toda la boca amiga te lo has comido te lo has comido además este tío muerto está ahí para que tú te acerques le pinchas a la E ¿sabes? y luego no te de esto que es tío ¿qué es este sitio? ¿qué es este sitio? colega activar empuñadura de lobo ¿cómo? ah muy bien toma a morir se ha dicho a morir se ha dicho colega vale martillo de mierda o sea esto es una especie de puzzle para abrir esta puerta entiendo vale esto que es los cuatro ídolos de 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 no sé dónde a nuestra tierra los cuatro llamaron hogar algunos se agazapan por las sombras consumidos otros se alzan y estiran el cuello para observar una jirafa aunque ninguno de ellos en este grabado túmulo ha vivido en este sagrado todos exigen tu atención si deseas continuar el primero teme al lobo no el joder el primero teme a todo el segundo a nada teme el tercero come cuanto puede preferiblemente al primero vale el cuarto teme al segundo pero solo cuando solos están vale o sea cuando no hay manada por ejemplo si fuera un lobo todos deben evitarse en orden si ah no y yo de verdad Pablo ¿saben leer? ¿qué me pasa? todos deben activarse en orden si quieres volver a tu hogar ok muy chulo el libro sí señor eh ah vale y este mira un zorro un oso un lobo y una serpiente y no hay más con lo cual entiendo a ver que me he hecho he hecho una foto vale el libro para así saberlo a ver el primero teme a todo ¿qué puede ser? el lobo no teme a todo el oso tampoco o es el zorro o es la serpiente mmm diría que la serpiente ¿no? luego el cuarto teme al segundo pero solo cuando solos están el cuarto teme al segundo o sea el segundo podría ser el oso ¿no? claro el segundo puede ser el oso y el cuarto el lobo por eso el lobo teme al oso cuando están solos entre ellos si el lobo está acompañado pues vale entonces nos hemos quedado con que el lobo el lobo es el cuarto y el oso es el segundo el primero teme a todo el tercero come cuanto puede preferiblemente al primero ostras pues no lo sé o sea la serpiente se come al zorro o es el zorro el que se come a la serpiente pues no lo sé vamos a activar primero la serpiente vale lo hemos activado ese era el primero el segundo era el el oso o el lobo una de dos y era el a ver el segundo nada teme que es el oso el cuarto teme al segundo pero solo cuando están solos el cuarto es el el lobo vale bien entiendo que si sale un monstruito es por algo este es el tercero bien que es el zorro y el lobo es el cuarto y tachán y se ha encendido y tal ok entiendo que saldría cada saldría de cada zona un monstruito además había una cosa que era de coherencia y es que el último iba a ser o este o ese sin saber que animal es porque pues porque al activar este o el otro se ve la puerta gente se ve la puerta y el juego no pondría este el último para no ver la puerta sabes no lo pondría de espalda eso se llama diseño de juego y en ese sentido ese diseño de juego te puede ayudar en cuanto a lógica se refiere si bien lo han hecho bien claro si no lo han hecho bien te puedes volver loco pero bueno un esqueleto aquí por la cara no lo he pillado porque no se tenemos aquí algo más que es esto pergamino de conjurar lynch inferior no me acuerdo lo que era un lynch pero vale y aquí tenemos una escalerita de caracol donde no hay cofre y donde hay otra zona que entiendo que habrá un grito aquí o sea tiene toda la pinta tiene toda la pinta de que habrá un grito o algo similar o algo similar no o sea un grito vale vale trampas ninguna no vale vamos para adelante escucho escucho ruido escucho ruido eso que es parecía una runa o algo vacío 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 y estos dos todos vacío vale y este como se abre ah no se necesita abrir muy bien buena buena cámara la verdad si señor vale tenemos por aquí otro cofre vamos a ujujujuy vamos a pillarlo perfecto flecha de cristal gran alma veneno potente y curación ok me gusta lo que veo luego por aquí más flechas gema y gema esto que es cola de skiver me la voy a quedar nunca nunca se sabe cuando hace falta una cola una buena cola vale esto se abre por aquí pero y si se ha abierto también el otro no digo esperate que a lo mejor hubiese molado la verdad no se porque me esperaba yo que si se abriese pero bueno vale esto es una trampa claramente a ver si viene bueno da igual vamos nosotros ah que no hay que es este sitio que es este sitio colega míralo mira la bajada que hay ahí pero hay ahí pinchos no o sea por ahí se tiene que bajar o sea tiene que haber una puerta o algún acceso si no no tendría sentido ¿no? porque te caes ahí y ya luego como subes o es muerte segura ¿no? dudo que sea muerte segura vale cuidadito vale podemos continuar va ven que haya más gente venga avanza cojones ¿por qué no avanzan? toma por culo ya está quería quería matarlo así así todo guapo pero se ha aburrido ¿lo ves? es que Lidia se ha aburrido uuuh amatista vale por ahí hay una bajada y por aquí ¿qué hay? nada nada aquí sí poción de magia definitiva tío poción de magia definitiva vale tenemos una bajada ¿y qué más tenemos? es que no sé muy bien hacia dónde hay que ir voy a mirar esto primero fácil ok muy bien a ver imagino que habrá uno por la izquierda ahí está hemos hecho unos cuantos que han sido a la derecha digo yo ojo de escamas de escamitas no sé por dónde es entiendo que será por el otro lado ¿no? sí creo que es por aquí esto secundario me refiero sonríe sonríe martillo de guerra nórdico y esta es la bajada que yo decía la cual pues hay un nota que te espera y ya está pero no hay no hay mucho más ¿no? aquí hay un señor muerto bandido vaya peringao y ya está vale pues esa era mi curiosidad vámonos yo creo que puedo pasar por aquí ¿no? sí puedo pasar porque tengo lo de los pies ligeros no hace falta que os levantéis la verdad y fallo y fallo de verdad venga silencio hombre tío de verdad como odio que me congelen ¿sabes? la escarcha uf me fastidia me fastidia la escarcha veneno mágico y espada de ébano eh tío de verdad ya tenemos mucho peso tío si es que así no se puede así no se puede vamos a darte el arco porque me he equivocado mira te voy a dar un arco de tal porque esto se modifica tío no entiendo te voy a dar una espada de élfica para ti ah vale entiendo 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 es porque ya no le puedo dar porque no puede con más cosas la pobre fijaos pues nada vamos adelante pues ah que sigo con sigo con mucho peso estupendo estupendo capucha de vagabundo por ejemplo esto lo podemos tirar el atuendo los atuendos los debería dejar tío porque al final pesan un poco mira este este lo voy a soltar boom a tomar por culo está guay tal sí pero es lo que hay ya estaría muertísimo y espada nórdica antigua vale que más tenemos por aquí vacío vacío que pasa buena compañera madre mía que bien que bien lo he hecho venga para atrás el señor de la muerte Draugen vale venga para tu casa tonto te mataré si me obligas venga yo si que lo mato el señor el señor de los tontos era este h de combate que me da me da exactamente igual viene otro arco de bueno está bien y tal pero que quiero que te diga le he dado en serio no le he hecho prácticamente nada venga para tu casa es tan fuerte los esqueletos estos o soy yo arco de cristal que guay me lo quedo por supuesto esto también y ya estaría vámonos tenemos que encontrar una palabra entiendo yo o sea a ver entiendo que este no me ha visto así que critiquito alguien más alguien más sí hola y se va para atrás y se va para atrás para tu casa también anillo de plata con rubí me gusta otro rubí más y anillo de plata con rubí no lo había pillado ya parece que sí pero que habría otro ¿no? entiendo vale por aquí tenemos a alguien más un arquero urna y no sé hacia dónde tengo que ir tío eso es lo malo vale esto me gusta o sea por aquí no es perfecto por aquí no es elixir de no sé qué historia no sé qué ponía ahí la verdad ni lo he leído y aquí que tenemos anillo de plata y poción suele haber buenas cositas en las en las urnas estas suele bueno esta vez por hablar pues ya sabéis ¿no? mi espada mi espada mi espada sigue ¿no? perfecto madre aquí cada uno arco élfico vámonos aquí cada cada idiota tiene no sé tiene sus gritos y todo el rollo además tienen el grito completo que es el fu ro da ese porque está el fu luego el ro y luego el da porque son siempre tres palabras a cada cual más potente pero bueno arañitas arañitas que asco de arañitas vale creo que esto acaba por aquí ¿no? ups una menos otra menos hay más ¿sí? esto me está no le puedo dar ahora sí que asco por favor sí vaya vaya más que asco voz de araña un poquito más y aquí tenemos a Frodo buena Frodo cada verde y secado de verdad esto me recuerda a Frodo me recuerda un poquito al señor de los anillos habrá una especie de voz araña o algo así la verdad es que molaría vale podemos continuar y esto nos lleva tío de verdad vamos a cargarnos a todas y la chiquenina también pobrecita vale fácil hacemos muchísimo muchísimo daño pero mira que guapa la cueva nada los diseños son increíbles los diseños son increíbles podremos ir por ahí abajo entiendo que no sigamos pues se puede ir por aquí ostras si no y tanto y tanto que se puede guay chaval pero donde nos estamos metiendo donde nos estamos metiendo colega escucho más arañas no no una más quizás o no igual era el crepitar del fuego no no me ha dado porque estoy agachado vaya trampa de mierda vale aquí es donde tendríamos que encontrar la palabra entiendo al corazón porque como no tiene vale alguien más hay alguien más lo vuelo en el aire alguien más se da mala espina todo colega le he echado a cero y tal ok vale parece que no hay más enemigos vamos a ver un poquito que es lo que hay por ahí por ahí no se podrá ir debajo del agua entiendo que no se podrá tampoco así que venga sigamos sin más tampoco parece que haya nadie acá vacío vacío esto que es urna anillo de plata todos los anillos y al final nos sirven para encantarlos con diferentes encantamientos muy moloncios buenos días no grites no grites venga 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 para tu casa amigo que para tu casa colega vámonos el señor supremo me puede comer los cojones las cosas como son un hacha de ébano pesa 17 tiene un vp de 51 me temo que tengo que pillarla o sea es que tiene un vp un vp de esos un valor por precio bastante decente o sea demasiado bueno como para no pillarlo así que nada vámonos de aquí vámonos de acá y creo que tengo ahora creo que es el momento de ponernos la magia que es la de paso largo creo que sería el momento amuleto de akatosh la magia se regenera un 25% más rápido eso lo podríamos desencantar y podría ser bastante bueno diamante flecha gema de alma superior guantadetes de cristal genial genial y genial vámonos vale y puedo puedo andar rápido que he pillado he pillado una especie de arma o algo así no lo sé vale por aquí que hay nada por allí tampoco ok pues la tajito vale pues al final no había palabras ¿no? encima del bols ostras a ver donde estamos ojo ojo al final si al final si parecía que no pero al final al final si amigos ¿qué coño? no atrás no sé lo que hace pero parecía que iba a meter una especie de grito ¿vale? el bols un estel me puede comer los cojones la verdad es que sí me lo puedes comer pero bien bastante bien volaba una máscara los precios son no ¿qué dices? la carga de peso aumenta en 20 puntos y puedes respirar bajo el agua ¿qué dices? esto está chetadísimo eso está chetadísimo vamos a probárnoslo por cierto chetado no lo siguiente ¿no? o sea pero bueno pero bueno nuevo nivel vale pero primero vamos a ver lo que hemos pillado a ver dónde estaría sería tipo sería mano no pie torso pues no sé cuál sería vamos a ver si lo vemos por aquí en un vistazo rapidito tú 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 se llamaba bolsum aquí está bolsum vale vale si me lo equipo vale el yermo se me quita y se me pone este ok 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 wow pero mola también un montón esto no lo podemos poner cuando seamos de la hermandad oscura o algo por el estilo cuando de momento me lo voy a poner que tengo frío eso es para empezar eso es para empezar polvo de hueso lo voy a pillar también para que se quite esto aunque no se quita y ya estaría me voy a poner otra vez la magia potagia a ver también en verdad que tenemos nuevo nivel podríamos ponernos un poquito más de aguante que tenemos 170 y nos ponemos hasta 200 yo creo ¿no? o 180 el número de 180 me gusta me gusta me gusta el número de 180 ¿cuánto tenemos ahora de aguante? 540 y 534 creo vale en cuanto a paso largo vamos a pillarlo ¿no? bueno de hecho aquí ya no me es nada ¿no? es que fíjate donde estamos fíjate donde estamos colega ¿ahí que hay? ah por ahí es por donde hemos venido ¿no? ostras que chulo vale pues yo creo iba a saltar pero para qué ¿no? yo creo que lo suyo ah es verdad que tenemos que irnos aquí vale ¿qué tal si hacemos lo siguiente? nos vamos un momento a a otro sitio dejamos esa misión principal es que tengo que descargar tío tengo que descargar cosas bueno de hecho vamos a descargar con el caballo ¿qué cojones? ¿no? o no es que el caballo también pesa un montón ¿no? no lo sé si el caballo podrá llevar todo a ver compañera vamos a intercambiar cositas es que tiene esta chica tiene un montonazo de cosas tiene mira mira todo lo que tiene a ver de momento te voy a quitar todo lo que no estás utilizando el escudo bueno el escudo te lo voy a dejar escudo élfico las flechas de hierro le podríamos dar una más buena ¿no? los guantaletes ¿lo estás usando? no no estás usando este ¿no? pues me llevo uno placa me llevo uno también escudo de ébano es el que utiliza en vez del nórdico a ver estaría bien que utilizara el de nórdico así que este se lo voy a quitar luego el arco el arco de caza se lo quito también armadura de cuera me llevo todo armadura de cuera otra vez y ya estaría y se queda con esto yo lo veo bien ¿no? que te quita bastante bastante carga ¿cuánto estoy yo ahora? anda más 150 no caballo está sobrecargado ¿qué dices? espérate ostras no puede con tanto peso guapísimo guapísimo vale ahora te voy a dejar yo a ti caballo cositas también dirás ¿el qué? no tengo ni idea lleva demasiadas cosas vale voy a dejar la masa élfica el hacha también lo dejo esto también lo dejo el arco de cristal ojo cuidado no veas luego el escudo también el escudo no lo podemos poner nosotros ok paso luego espada de cristal mola la espada de cristal venga la dejamos también y esto también ¿qué más? y el arma de placas de acero y el arma de placas de acero guanteletes vámonos armaduras vamos a dejar todas otra armadura otra armadura de cuero que tengo ursina vale armaduras de vampiro otra más de leyenda voy a dejar una solo el escudo élfico creo que también lo puedo dejar realmente no es importante y yo creo que más o menos ya estaría hemos dejado como 100 de de espacio vale y ahora ¿qué tal? el caballo está sobrecargado bueno está sobrecargado pero a ver no le importa ¿no? vale izquierda media vuelta prácticamente por allí si no me equivoco exacto vale no podemos correr pero bueno vamos vamos a ir corriendo nosotros entonces no pasa nada dejamos el caballo atrás nos ha cargado mucho así que no problema mira el cielo tío que bonito además esta va a ser la última hola chavales ¿qué tenemos ahí? ah eso es lo que veíamos antes desde arriba o sea antes estábamos arriba ok por aquí un zorro un zorro no una cabra ¿no? una cabra que acaba de pillar pillamos la ramita de cardo vamos una parada y muertísimo venga a tu casa ¿cómo? venga atrás esta se parece a tonil ya un poco ¿eh? vale ¿tú qué tienes? que no tengo ganas luego de volver atrás armadura vale me lo pillo espada de acero también tenía y ya está no te muevas no te muevas tú crack atrás ¿estás deseando qué? que no te escucho que no te escucho amigo vale ¿alguien más? no, no guay vale tenemos tenemos un torreón aquí madre mía vaya ventisca que se acaba de formar ahora hace un momento está despejadísimo el cielo pero bueno es el clima nórdico nos podemos guarnecer aquí ¿no? torre del pino escarchado tengo miedo vale vale estoy OP el arco está OP y estos señores tío grasa de troll venga ¿por qué no? flecha y grasa de troll vale vamos a dormir aquí ¿no? si se puede dormimos pero no se puede vale pero aquí tiene que haber algo más ¿no? solo está esto que rarillo ¿no? que rarillo gente vale a ver ¿qué más tenemos? vale aquí es la zona esto lo hemos completado o sea que no hay más nada realmente y esto vamos a no vamos a quitar esto ahí está y la zona es por aquí así que de hecho tenemos una cueva me hubiese gustado guarnecerme un poco pero bueno vamos a guardar por lo que pueda pasar y vamos a usar una cosa super chula creo que la he liado no no la he liado túmulo de roca de escarcha guapísimo no lo siguiente o sea lo que acabo de hacer anda mira del tirón voy aquí voy a esta zona a ver nuestro objetivo está todavía más abajo ¿no? guau chavales que hay una pedazo de ventija y no se ve nada vamos a entrar en la cueva a ver si escampa un poco porque es que está cayendo ahora la nevada del siglo ¿sabes? esto no sé yo si está muy seguro aquí pero bueno ahí hay un señor ¿no? no vale nadie por acá nadie por allá hay un mago ¿es bueno o es malo? muertísimo ¿y este señor? ¿qué cojones? ¿y fallas eso? atrás ¡toma! qué guapo ese salto a lo a la película de Troya me ha recordado bastón de bólidos qué cojones una roca meteórica que causa 31 de daño de fuego se calienta a medida que viaja ganando hasta un 400% de daño basado en la distancia recorrida que di esto está esto está chetadísimo creo creo que eso está chetadísimo el objetivo no huirá durante bueno eso me da igual destrucción menor bueno porquería sin más y ya está esto qué es pergamino conjurar familiar ok belladama y huevo de sorzal un encantador arcano y luego tenemos la cosa esta que nos va a dar sales de fuego súper importante ya tenemos 6 de 10 las otras 4 igual soy capaz de hasta comprarlo ¿sabes? porque madre mía no estoy tardando yo ni un montón ¿no? en encontrar pero es que no encuentro es que no encuentro vale fíjate todo lo que tengo aquí para para encantamiento ¿sabes? por ejemplo tengo uno que me interese este de robar 25% otro que me interese también sería sería el de la máscara pero la máscara como que no la a lo mejor la máscara no se puede porque es un objeto especial o algo no lo sé la verdad pero mola mola bastante ¿y esto qué es? la cama de aquí del colega pues vamos a aprovechar para dormir la verdad las cosas como son a ver ruina de QMC esa me la conozco ¿no? los locos de la cuenca ¿esto qué es? un tratado cultural sobre los renegados ¿lo leemos o qué? desde la legendaria victoria de Tiber Septim sobre los nativos bárbaros en la batalla del viejo Roldan los estudiosos nórdico imperiales han considerado a la gente de la cuenca como poco más que salvajes propensos a irracionales ataques de violencia que adoran a viejos y heréticos dioses y como bestias supersticiosas y espirituales naturales que cualquier persona civilizada haría mejor en evitar en realidad estos relatos son poco más que ensayos de vencedor una perspectiva estrechada por el constante conflicto del imperio con el pueblo antiguo y orgulloso que ya habitaba esta tierra mucho antes que Tiber Septim caminara por Tanriel a la luz de todo esto espero crear una evaluación más completa y precisa y justa sobre un grupo que ha sufrido desde hace mucho bajo el papel de enemigo de los como papel de enemigo de los problemáticos y de ellos comencemos con los renegados los llamados hombres locos de la cuenca la legión imperial los clasifica como poco más que bandidos señalando sus constantes ataques y emboscadas dentro de la comarca pero ninguno de sus informes militares pregunta el por qué si se tratara tan solo de un grupo de bandidos sin duda se centrarían en adquirir oro y en minimizar las muertes entre sus filas pero no es esto lo que sucede en cuanto a los ataques de los renegados a menudo dejan tras de sí grandes sumas de dinero y sus luchadores renuncian fácilmente a sus vidas antes de arriesgarse a ser capturados por los soldados imperiales es esta incongruencia lo que me llevó en busca de respuesta a Markal la capital de la cuenca allí conocí a una nativa una vieja mujer que prefirió que no la nombrara en mis escritos me habló de la larga historia de su familia de cómo quería que provenían originalmente de Roca Alta hogar de los bretones lo que explicaría los rostros y la estatura similares de estos dos pueblos también de cómo llegaron los nórdicos y les arrebataron las tierras los dioses y la cultura o sea estamos hablando de que estos renegados de la cuenca estuvieron antes que los propios nórdicos o sea y claro qué pasó que el imperio los echó por la cara es como si fueran los indios en Estados Unidos cuando le pregunté sobre los renegados la anciana mujer dijo que eran los verdaderos hombres y mujeres de la cuenca los que se negaban a rendirse a los nórdicos aquellos que aún practicaban las antiguas tradiciones que el resto de su pueblo habían abandonado a cambio de la paz con el tiempo en mi búsqueda pude lograr la confianza de más nativos que corroboraran la historia de la anciana por casualidad uno de ellos concertó una reunión con quien pensé que era un anciano miembro de su aldea me dejó atónito descubrir que me llevaba a un campamento repleto de cráneos de animales calabazas cortadas y corazones que aún latían sobre el que había leído en los informes militares de la ciudad imperial allí conocía a Cortoran el renegado al que parecía divertirle que yo tomara nota de su historia la cual cito por completo a continuación ¿quieres saber quiénes somos los renegados? somos el pueblo que debe saquear su propia tierra quemar su propio suelo somos el azote de los nórdicos el hacha que cae en la oscuridad el grito antes de que los dioses reclamen tu alma somos los verdaderos hijos e hijas de la cuenca los espíritus y brujas han vivido aquí desde el comienzo y están de nuestro lado regresa regresa a decirle a tu imperio que recuperaremos nuestro reino de nuevo y en ese día nosotros seremos los que enterraremos a vuestros muertos en una tierra que ya no os pertenecerá que guapada ya no se puede continuar más tenemos ruinas de Cere biografía de Veracia 1 y 2 mira me voy a pillar el 1 y el 2 porque creo que ya lo tengo volumen 1 sobre su nombre canción de Pelinal creo que lo tengo ¿no? pero me lo voy a pillar de todas formas también es verdad que tengo que tener bastante peso en libros ¿no? bueno bastante quien dice bastante a lo mejor tengo 20 ¿sabes? que ya es bastante pero comparado con canción de Pelinal 6 investigaciones Duemer ¿no? Duemer su arquitectura y su civilización los limitados registros escritos apoyan la idea de que los elfos oscuros reverencian la búsqueda de la lógica y la ciencia en marcado contraste con el sistema de creencias de la mayoría de las demás culturas mer cuando imaginamos una sociedad estructurada en torno a tal ideología central parece razonable que los eruditos prolíficos en especial en campos como la matemática la metalurgia o la arquitectura ascendencen a un estatus parecido al del clero en una cultura más inclinada a la mística esta idea se ve apoyada por un fragmento de un texto de los Duemer recuperado en una colonia de Skyrim y Kraza que creo que se asocia con el clan de Roken reproduzco a continuación el original Duemer y mi traducción que dice lo siguiente para elevar al condecorado primo Koulet al privilegio con deberes para la construcción de hogares familiares en la tradición de Oagen Kultorra del padre dado de forma mundus no me entero de nada algunos estudiosos podrían interpretar esto como una prueba como prueba de la adoración a mundus por parte de los Duermen pero yo no estoy de acuerdo mi traducción de este pasaje sugiere que un respetado Duermen llamado Koulet fue ascendido a un cargo público probablemente a arquitecto tonal la última parte del fragmento sugiere que el puesto de Koulet le exigía construir un estilo específico el significado del término Oagen Kultorra me ha eludido hasta ahora pero creo que podría ser el nombre de dicho estilo es posible que hubiera varios estilos que difieran de su principio de construcción y en sus estructuras típicas un elemento característico de lo que creo que era el estilo Duermen predominante ante entre los clanes del norte era algo que denomino es que de verdad me gusta leer que denomino el lugar de reunión profundo que se caracterizaba a menudo por ser construido en una o varias cavernas naturales amplias en las que tenían lugar otras muchas estructuras estas dentro del lugar de reunión podrían horadarse en la propia roca o erigirse libremente sobre el suelo de la caverna los lugares de reunión más grandes impresionantes tales como el hallazgo en Tardam Tardam 3 o lo que sea podrían incluso presentar carreteras lo bastante grande como para que 10 hombres grandes las recorriesen hombro con hombro vale y aquí tenemos un poquito más quizás los enanos establecieron estos salones con el propósito de estudiar a los hombres y a los mer que probablemente les parecieran tan ajenos como ellos nos parecen a nosotros hoy en día vale pues ahí está curioso aunque me ha costado comprender las cosas la verdad pero bueno vale vamos a dormir un poco aquí esto lo he mirado no lo he mirado ojo de ébano invierno chaval me la quedo también oro túnica de tal y hierro de magia me quedo todo me lo quedo todo amigo aquí tenemos otro libro más conjuración aumenta al 18 ok un pastel de manzana pues a dormir queremos robar la cama vamos a dormir unas 7 horas por ejemplo creo que no es interesante dormir tanto de hecho vamos a dormir 2 horas el personaje se despierta descansado madre mía ya quisiera yo 2 horas y despertarte descansado sobre todo eso o sea yo duermo lo que duerma y me despierto hecho una mierda aunque la verdad que estoy últimamente durmiendo muy poco 3 horas 4 horas pero últimamente digo sabes últimamente como si fuera no sé una semana no no llevo así un mes y medio o más pero aunque lleve mes y medio más esto sigue súper súper chungo pero bueno da igual no pasa nada vamos a poner zona de caída vamos a hacer el típico F5 vale y creo que hay que ir para allá no me ha saltado no me ha saltado no me ha hecho falta al final no me ha hecho falta vale creo que es por aquí ¿no? sí, sí, sí ahí lo veo ahí estoy viendo ya algo vale pues cuidado claro me gustaría divisar la zona por eso iba a dormir para que se viera todo pero si tenemos que colarnos o algo tendremos que ir full sigilo de hecho ya llevo una hora y media me cago en todo pero es 12 y cuarto vale vamos a guardar aquí porque no sé si como digo no sé si puedo hola hola bastión de la guardia del norte nuevo descubrimiento he venido a por zolgar melena gris es una broma aunque tuviéramos un preso que respondiera a ese nombre solo lo liberaríamos por orden de la legión imperial ahora sugiero que te des la vuelta y vuelvas por donde has venido o sea no me da ni opción a no, no me da opción a comentar de nada tal cual pues es una cárcel para gente importante o peligrosa o algo por el estilo ¿no? entiendo yo vale habrá alguna zona para entrar o algo entiendo estas cosas no sé para qué sirven tío la raíz de nir hay unas cuantas ojo ahí hay una puerta vale voy a hacer otro F5 vamos a hablar primero que hablando se entiende la gente que sí he venido a por ¿qué es este lugar? vale, vale, vale me dicen todo lo mismo aquí tenemos una puerta podría ser esta la zona necesito a esta chica esta chica tiene que estar aquí quieta estoy a tus órdenes vale lo primero es que te tengo que dar muchas cosas ¿vale? o sea vamos a quedarnos aquí y peso te voy a dar esto te voy a dar esto también claro arco nórdico arco élfico pin espada oscura quebrantado eh venga también ¿por qué no? esto pesa 10 ¿por qué pesa tanto esto? el guabajá este venga también este también bastión de bólidos también tal arco de caza también se lo puedo dar armadura de cuero había más armaduras de cuero ¿no? o las he dejado todas no lo sé vale todo lo demás ah mira el envoltorio de lino por ejemplo si me interesa ártelo y ya prácticamente no le puedo dar más nada me queda con 351 al final nada male nada nada male vale pues así se va a quedar las cosas vamos a decirle que espera aquí porque algo me dice que la vamos a liar y mucho gente necesitamos entrar para ello vamos a utilizar magias tenemos varias por ejemplo tenemos pasos de fantasma esa es una y otra y otra creo que estaba por aquí es amortiguar vale vamos a utilizar esas vamos a hacer F5 no nos ven muy difícil ¿qué dices? vale tiene que estar por aquí ¿no? vale ¿un poquito más? no un poquito menos vale cuando dices un poquito menos más aquí ah aprieto demasiado tío no me lo creo ahora mismo estoy totalmente perdido o sea no sé si es un poquito más vamos ojo y me teletransporta o no creo que sí vámonos vámonos los encantamientos qué guapo vale seguimos el oso el oso de marcar que es esto tío me lo llevo incol y los fantasmas marinos aquí hay muchos libros que no sé la canción de pelina libro de historia volumen 3 volumen 4 y la ciudad de piedra esta puede ser marcal guía de marcal para los mercenarios para mercenarios si te estás ganando los cuartos en skyren a base de acero es recomendable que dirijas tu espada hacia marcar la capital de la cuenca en la ciudad de piedra siempre surgen todo tipo de problemas lo que te plantea muchas posibilidades para ganarte el rancho tus instintos de mercenario te ayudarán a dar con los clientes más adinerados y trabajar así para las bolsas más llenas sin embargo deberás andarte con ojo durante tus horas de descanso marcar no es como carrera blanca donde compañías de mercenarios como los compañeros hacen de la labor de espada ha suelto una profesión honorable no marcar tiene sus propias normas normas que los nativos no te van a contar por las buenas afortunadamente para ti la buena de señorita a Lleida está aquí para arrojar un poco de luz sobre vuestras duras molleras lo primero que advertirás de la ciudad de piedra es la piedra dicen que los enanos tallaron la ciudad a partir de la roca de la montaña y puede que a la vista de la ciudad así fuera pero lo que significa realmente es que la ciudad es vertical y las calles parecen precipicios que guapo ¿no? abreviando ve con cuidado si llevas la panza llena de aguamiel cuando entres cuando vaya por raso vamos borracho cuando entres en la ciudad en sí llegarás directamente al mercado los mercaderes suelen vender comida y joyas en las calles la carne suele ser la ración la ración predilecta ya que las rocas escarpadas de la zona no animan a la agricultura y la plata suele ser lo más habitual en la fabricación de anillos y collares gracias a la gran mina de plata de la ciudad pronto repasaremos ese punto hagan lo que hagas no les preguntes nada a los guardias de marcar son de tanta ayuda como estar atrapado en la red de una araña congeladora furiosa y si les mencionas cualquier cosa sobre los renegados puede que hasta te escupan en el ojo hablando de los renegados estos salvajes serán tu principal fuente de ingresos mientras estés en marcar el ya suele ofrecer recompensas por distintos líderes de los renegados y mientras no te importe luchar a cero contra a cero con alguien que no vale ni una pinta de cerveza es una fuente de trabajo estable o sea habéis visto como trata a los pobres renegados a mi me caen bien porque si fueron los primeros nativos y tal es una putada echarle de sus tierras y es que es verdad todo lo que hemos leído anteriormente la posada de sangre Argentina es el siguiente lugar que deberás visitar tras pasar por el mercado como es habitual las bebidas estarán aguadas agotar por el regusto metálico con agua de los ríos que pasan por el distrito de las fundiciones claro tiene sentido que sepa un poco a metal lo importante es que te hagas con una habitación en la que quedarte en Marca no encontrará gente amigable a las que estafar para dormir gratis los nativos desconfían de los forasteros así que no te molestes y paga con oro una habitación de verdad cuando hayas pasado un día reponiéndote del viaje verás que Marca queda dividida en dos por el gran risco que tiene en el centro la parte que tiene un gran río se llama la ribera mientras que la otra parte se llama el sac el secarral el secarral la ribera es donde viven los trabajadores locales y de fundiciones así que no te molestes en ir allí ve directamente a el secarral y habla con los nobles nórdicos locales para ver qué problemas desean resolver por la tarifa más cara posible dos lugares de importancia son el templo de Divela y la mina de Cidna el templo se encuentra en lo más alto del risco central es un buen lugar para visitar si te entiendes bien con los divinos aunque te aviso de que las sacerdotisas de Divela no permiten que acceda hombre alguno al Santa Sactorum así que no entres allí sin permiso salvo que quieras que te lancen al abismo al abismo la mina de Cidna es de donde viene toda la plata que he mencionado antes además también es la cárcel así marca usa a prisioneros para extraer el mineral de que hay cantidades ingentes por lo que mejor que no te cojan haciendo nada ilegal en la ciudad o te mandarán a la mina a cavar al parecer la mina es propiedad de una de las grandes familias de la ciudad Losangre Argentina ¿has visto que la posada lleva su nombre? estate atento a ese tipo de cosas lógicamente yo intentaré yo intenté reunirme con el patriarca de Losangre Argentina para ver si tenían trabajo pero custodiar sus minas no es precisamente las emociones por las que me hice mercenaria tenlo presente si te planteas quedarte por allí unos meses el último lugar digno de mención es la fortaleza de Piedra Baja hogar del Yard de Margar ojo en Piedra Baja o sea el Yard está más abajo en vez de estar más arriba al contrario que otras de otros lugares ¿no? es un palacio tan elegante como cualquier otro cualquiera que sea subterráneo claro pero el interés lo veis subterráneo que chulo pero el interés que está en la ciudad que se extiende bajo el bastión ¿cómo? cualquiera otro pero el interés está ah está es que no se he dicho un qué ¿no? pero el interés está en la ciudad que se extiende bajo el bastión si has leído bien hay otra ciudad bajo Margar son ruinas enanas como en otros lugares en ocasiones organizaban expediciones a las ruinas que son un buen trabajo pues deberás custodiar a eruditos y tal vez mover un par de pedruscos aquí y allá si tienes suerte puede quedes con una de esas antiguas máquinas enanas y podrás llevarte un recuerdo una vez desmontada vale la mano de la señorita Alea empieza a cansarse por lo que damos esta guía por terminada un último consejo no cause revuelo en Margar no empieces peleas no pares peleas no te inmiscuyas en ningún asunto si no hay un lugareño que te pague por ello porque créeme nadie de Margar te querrá por allí coge tu oro bébete tu aguamiel echa un vistazo por allí y sigue tu camino en la ciudad de piedra nada cambia y eso siempre está bien nada chulísimo los libros estos es que es increíble la auténtica veracia volumen 1 y los antepasados y los domers creo que los tengo todos así que vamos a hacer esto de nuevo F5 y tenemos que liberar aquí hay un señor ¿no? vale este tío puede estar bastante más cheto vamos a hacer las cosas bien porque esto tiene pinta de ser chungo vale de momento 16 tenemos un uuuh de ébano daédrica que tengo daédrica que dices pues daédrica daédrica del tirón ¿no ha muerto? no ha muerto de uno ¿alguien más? pobrecilla ¿eh? como ha pillado mira la armadura como queda es mujer digo hay alguien más armadura dorada élfica mira lo que vale y lo que pesa aquí pillamos todo aquí pillamos todo fíjate yo no sé cuánto peso voy a cargar y demás pero es que aquí tengo que pillar todo aquí pillo todo es que sin leerlo prácticamente vale tiene que estar zoral por aquí muy difícil vamos a abrirlo por supuesto tengo muchísimas canzúas y en un futuro podré comprar más vale aquí ya mierda va a ser justo un poquito menos un poquito más perfecto nada por aquí después de todo ¿hay alguien ahí? eh hola hola esa la eh venga ¿qué dices? ¿este que está pillando armas o algo? no, no en robarnos tengo que vaya bueno de nada por liberarte ¿sabes? a ver ¿qué tiene este? vale vamos a pillar la armadura y yo lo de la armadura creo que va a estar chetadísimo en cuanto a dinero necesitamos dinero para comprar unas cuantas cosas o sea las cosas como son también este parece que se va a alargar por aquí obviamente no habría nada este que tiene armadura dorada élfica botas vale vamos a ir pillando cositas espada de cristal es que a ver es que me lo voy a pillar ¿sabes? o sea las cosas como son arco de caza noble bueno ¿cuánto pesa este? 8 pero es que aún así se vende increíble ¿no? es que es un arco de caza noble ¿sabes? noble armadura botas élfica daga élfica me la voy a quedar también flecha de aédrica de acero guantarete tal y elmo élfico y vino alto me quedo todo borracho vale ¿qué más? muy difícil aquí tenemos a alguien más estupendo vamos a jugar aquí a a abrir las puertecitas vale aquí sería ya vale más o menos vamos a probar con más vale un poquito más diría yo un poquito más todavía me cago en tu prima amigo a ver más o menos por aquí un poquito más un poquito más o es un poquito menos igual es un poquito menos ¿sí? vale pues aquí estoy yo un poquito pillado la verdad las cosas como son tío que no no lo pillo ¿sabes? ahora joder no lo pillaba ¿eh? ¿qué estás mirando? ¿te mato? porque si quieres te mato ¿sabes? o sea ¿cómo que qué estás mirando tonto? el lagarto muy difícil bueno vamos a practicar esto ¿no? o sea total al final no sube no sube experiencia vale creo que uff este ya estaría ¿no? o sea aquí vale un poquito menos guau chaval la sensibilidad de este es jodida ¿eh? creo que sería aquí un poquito más otro poquito más vamos aumenta 96 ¿eh? ojo como me está aumentando en esta dificultad aquí hay otra persona vamos a abrir por supuesto vale vale ahí tampoco vale aquí ya sí ojo casi vámonos a 97 déjame prisionero bueno no tenían una hija tenían a un hijo el zoral ese no hay más no hay más cárceles de estas no sé no sé por qué tiene una flecha ahí no, no no te la juega pero ¿qué dices? había un tío ahí ¿hay alguien ahí? ¿qué va a haber? ¿qué va a haber? amigo ¿qué va a haber aquí? una daga élfica mira que chulo no sé si quedarme con esto ya es bastión de guardia norte venga vamos a pillarlo rubí perfecto destrucción cuesta un menos 12 en la putada me gustaría que no estuviesen encantada en verdad porque esa túnica mola los guantes y demás no sé si pillarlos tío vamos a pillarlo anda porque así tenemos el complemento entero ¿dónde está la flecha por cierto? disparé una flecha por aquí tío esta es es que son importantes estas flechas ¿sabes? bastones electro 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 es que el electro no lleva acento pero bueno una bola eléctrica que se mueve lentamente que causa sentaí ok esmeralda perfecta gema de alma inferior maza de cristal 18 va me la quedo el momento pergamino guay algo más por aquí un poco de ajo aquí está el colega este es lo estaban torturando mira luz no si no apagado encendido vale vamos a pillar esto vale espero que esta hora no me la líe mucho y yo espada élfica vente para mí vale pues ¿te reviento o qué? ¿quieres que te reviente? o sea me grita me grita en el oído ¿sabes? me ha venido a rescatarte tenemos que ponernos a salvo lo antes posible vamos 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 toma rescata a Zorral de bastión de guardia norte lleva a Zorral a un lugar seguro tú ¿me sigues o cómo va esto? salgamos de aquí lo antes ¿qué querían de ti los Thalmor? ¿y eso es verdad o no? ¿de qué? no importaba solo querían que admitiera algo creo que lo único que querían era doblegarme utilizarme para acceder al resto de la familia Melena Gris no me concedí esa satisfacción muy bien ¿cuánto tiempo llevas con Zor? he perdido la cuenta me da la impresión de que ha pasado una eternidad ojalá pudiera creer que habría aguantado su tortura hasta el final pero no estoy tan seguro como ocho o nueve capítulos ¿no? ocho o nueve o más o doce o trece capítulos ¿no? colega doce por dos horas y media a lo mejor de media son veinticuatro serían dieciocho ¿no? más o menos no dieciocho no serían catorce no lo sé la verdad no estoy haciendo tío aquí hay demasiadas cosas demasiadas cosas como para correr ya me lo imaginaba y ahí tenemos un cuchillo de cristal a ver a ver a ver a ver yo me estoy empezando a rayar bastante vamos a ver primero nuevo nuevo nivel aguante va a llegar hasta hasta 200 y ahí dejamos el aguante ¿vale? objetos cosas que tenga yo aquí de peso que sean valor peso lo menos posible mira lo menos posible y es un 17 o sea 18 19 vale la espada está élfica entonces la podemos tirar una dos y esto también todo lo demás es que tiene muchísimo valor y esto pesa 4 solo ¿sabes? tiene muchísimo valor 24 y luego de esto tengo aquí lo del valor tal que por ejemplo aquí tengo cositas de 10 pero es que ya lo demás fíjate lo demás ya es 25 y sí tendría que tendría que tirar armas realmente y de hecho tengo 550 tengo 556 vale es ah tío mandole élfico vale voy a dejar uno dos y ya estaría me voy a llevar uno ¿no? que sí que puedo llevarme uno vale vámonos ¿habrá más gente? entiendo que sí ¿no? la pregunta es ¿cómo cojones salimos de aquí? ¿cómo cojones vamos a salir de aquí? si estamos eh rodeados ¿no? por así decirlo también podríamos tirar libros o cosas de estas pero bueno de momento bien madre mía que se cae el techo ¿eh? ríe buena cámara ¿eh? me encanta la cámara buenísimo vale trae para acá la flecha ¿eh? tendríamos que hacer este tipo de flechas y demás llave de capitán de guardia del norte vale me la quedo lógicamente los guantes ya lo tengo flecha de edrica botas también las tengo eh túnica zalmor con capucha es que vale muchísimo o sea que me la quedo lógicamente y por aquí nada y por ahí tampoco ¿no? ahí tenemos una puerta aquí más zona y no sé por dónde habría que salir vale este simplemente en la cama ok tenemos aquí una mochila donde tenemos atuendos tenemos un medallón collar de oro la flecha negra volumen 1 lo tengo ya leído así que ni me lo voy a llevar y manzana roja vale algo más por aquí nada más tenemos otra espada élfica ten mucho cuidado no no ten cuidado tú colega la legendaria sangre Thor creo que la conozco también vale poco a poco poco a poco no queremos no queremos liarla mucho ¿no? venga dale compañero bueno pues le doy yo no no y se cura ¿qué dices tú loca? ataca ataca el otro ¿qué pasa? se ha olvidado de luchar espérate que que la chica esta revienta uff uff ahí vamos vamos ataca vamos ahí lo tenemos ahí lo tenemos vámonos vámonos uy como se ha quedado mira me estoy empezando en paranoiar porque es que mira lo que tenemos aquí ¿sabes? es que mira lo que tenemos aquí una esmeralda escudo élfico 20 y yo que no que no que no no puedo yo así que no puedo yo así me estoy empezando a estos juegos yo con estos juegos no puedo o sea es que no me agobio me agobio mucho es que estoy pillando todo ¿sabes? me agobio tela no no voy a pillar todo o sea a mí me da igual así igual me van a ver un poco que voy más lento me da igual vamos a ponernos por cierto paso largo creo que era ah no puedo ni ir rápido ¿sabes? porque vale vale por aquí salí nada tío la vamos a liar la vamos a liar eh tu habilidad con el arco te permite destruir veneno no me lo creo no me lo creo nada que me revienta no 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 me revienta me revienta tú no tú no tú no tú no tú no ayudes hijo de puta me rindo toma hijo de puta sí señor sí señor buena captura tendríamos ahí tú no ayudes hijo de la gran chingada hijo de la gran chingada zoral que te metía yo de puños también que por cierto este ojo lo tiene raro no sé si es que está ciego igual sí porque no sé los tienes al lado y no les pega ¿sabes? me cago en todo lo que hable a ti sí que te pegaba yo y luego que se me buguean algunas veces las armas tío la cabaña en los bosques ¿esto qué es? la cabaña en los bosques volumen 2 eh volumen 2 ¿sabes? o sea guía de explorador de Skyrim demasiado a menudo los nobles que nos visitan desde Ciro ven un poco más más de Skyrim de lo que pueda apreciar desde su carruaje ¿es cierto? que tal 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 las historias son como una vez me dijo el Jarl Ygrove un montón de mierda de mamut un poco grosero pero queda claro eso me recuerda a Jurassic Park la verdad en fin me voy a quedar este libro puede ser bastante interesante por aquí nada más vigilante de las piedras el oso de marcar vale el oso de hecho creo que lo tengo el residente ¿no? vale aquí no debería haber nadie porque el hechicero me ha reventado un poco y y me da igual yo voy a ir lento o sea es que te lo digo claramente ¿no? te lo digo claramente vale se viene pelea ¿no? creo que se viene pelea vamos a hacer un F5 de todas formas por ese caso no sé cuántas cosas tengo pero es una locura yo no sé cómo voy a ir a casa porque tengo tantas cosas que no sé vas a morir vas a morir coño y fallo de verdad ¿hola? flecha de hierro vale, vale, vale vámonos vámonos ¿sabe? y voy así de prisa nah ya me han dado me cago en vuestra me cago en tu prima amigo ¿podéis bajar? porfa ¿podéis bajar? no, no me revientan a flechas ¿eh? me revientan a flechas ¿eh? y fallo eso de verdad he fallado eso aparece asqueroso venga para tu casa ¿cómo está vid? ¿cómo es que tiene vida? vale, vale, vale tengo que curarme tengo que curarme un poco vamos a no tengo no tengo pociones vale no pasa nada magia no magia no objetos Pablo por favor espabila poción de curación menor favoritos aguante menor favorito aunque me voy a tomar ya los dos curación menor también me lo voy a tomar me lo voy a tomar todo de hecho poción de curación y la guante vale muerto venga venga para atrás venga atrás no basta no basta ¿dónde estás? ahí estás te veo sí sí a ver si es verdad amigo no le he dado mírala está guapa con la máscara de hecho nos podríamos poner armadura pesada bueno ya es un poco absurdo se me ha buqueado ahora sí perfecto la cinemática cada vez mejora mejora más la cinemática me cago vale de agarcero esta es la única que no quiero pero es que todo lo demás todo lo demás los quiero tío acabo de pillar un al final he pillado también soy idiota acabo de pillar un escudo tope white no lo sé pero pero tío ¿qué quieres que haga? YOLO 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 es que no es que no puedo está por encima de mí está por encima mía aquí hay otro tío que no he ido a por él porque soy idiota arco armadura tal daga flechas creo que voy a llamar al caballo o algo entiendo obviamente el caballo pesa también un montón y vamos a ir lentísimo pero vamos a ir más rápido al menos esta se la ha cargado ella entiendo que sí armadura dorada botas élficas ¿yo qué hago? ¿qué hago yo? es que no puedo ¿sabes? es que no puedo que aquí hay otra cosa por la pillo a dormir también ¿cuánto? dos horas perfecto un poquito mejor el tiempo ¿no? por lo menos de día mira aquí está otro otro con escudo y demás guantes zalmor no sé qué nada chulísimo y esta con dos bastones ¿qué dices? nuestro colega ¿dónde está? ¿dónde está nuestro colega? ah que aquí hay otro y no lo había visto aquí hay otro y no lo había visto dámelo todo baby ¿cuánto tendré de peso? no quiero ni mirarlo 800 pues menos de lo que pensaba pensaba yo que había llegado a los mil aquí está el colega tú no hagas nada ¿eh? tú no hagas nada amigo ¿a qué va a hacer? sobre todo este amanecer pues porque tu familia ha estado preocupada tío sobre todo tu madre ¿dónde está? no a ver sí una sabia decisión pero me temo que tampoco allí estará ya a salvo ¿cómo? irán a buscarme y Carrera Blanca es el primer sitio donde mirarán no me puedo quedar aquí en Carrera Blanca y tampoco Abulstan estará mucho más seguro lo mejor que nos puede pasar ahora es ingresar en las filas de los capas de la tormenta ¿podrías hacerme un favor? dile a mi madre que soporte el frío viento del invierno porque lleva en su soplo las semillas del próximo verano ella lo entenderá ok te lo agradezco de nuevo me has sido de gran alivio hasta luego hermoso eh ¿qué hacemos tú y yo ahora? no me mires así eh eh bueno creo que lo podemos dejar por aquí gente creo que es una locura llevo demasiadas cosas no sé cómo voy a ir a Carrera Blanca uy que hago no no sé cómo voy a ir no no sé cómo voy a ir así atacando todo el rato ¿sabes? enemigo no ¿no? vale el caballo bueno no puedo llamar no puedo llamar al caballo ¿qué dices? bueno mi caballo no está muerto entiendo ¿no? ostras no puedo llamar al caballo qué putadón qué putadón y lo más cercano está tío qué putadón colega qué hago yo vale puedo dejar cosas en los cadáveres ¿no? o en un cofre y luego volver pero yo qué sé bueno ya veremos en fin espero que os haya gustado como siempre lo dejamos aquí que llevo ya dos horitas hemos podido eh recuperar a a Bulstano como cojones y ame al hijo de la Melena Gris y a Zoral ¿no? se llamaba Zoral así que vamos a comentárselo en el próximo capítulo iremos a Carrera Blanca de nuevo veremos cómo está eso el árbol que lo mejoramos ¿no? que recuperamos la savia y todo eso así que veremos qué podemos hacer ahí hablaremos con más gente y tal y dejaremos cositas en la casa porque madre mía tengo un montonazo de cosas y por otra parte tengo de dinero 21.000 así que seguramente obtenga bastante más dinero eh dentro de cuando venda todo esto y ya está simplemente eso espero que os haya gustado un saludo y hasta más ver adiós un saludo Gracias.